Bueno, buenas tardes, encantada de estar, de participar en la Cámara. Soy de Oberá, me llamo Gladys Trejo, tengo un emprendimiento hace cuatro años que es de cerámica, se llama Cerámico Tumpa, es totalmente artesanal. Comencé en mi garage, entonces bueno, y ahora estoy incursionando un poquito más a través de mis piezas como turístico, ¿no? Así que bueno, vamos creciendo, desde que ingresé a la Cámara realmente mi producción ha crecido porque los contactos, la red de contactos es muy interesante. Así que bueno, muy conforme y en estos tiempos difíciles la vamos remando. Bueno, mencionaste los tiempos, ¿no es cierto? ¿Cómo te ha afectado por ahí un poco esta SUA tal vez de tarifas, de los costos fijos, sobre todo para una PYMES como la tuya? Claro, en realidad es lo más duro, digamos, ¿no? Porque mis insumos son en dólares, el transporte, o sea, todo tengo que traerlo desde Buenos Aires. Entonces eso me... en realidad estoy trabajando por amor al arte más bien en estos tiempos porque no es que se gana mucho, la venta ha mermado muchísimo, el tema del consumo de electricidad, que el horno es el que me consume muchísimo, entonces está siendo bastante complicado para nuestro rubro. ¿Y cuántas personas integran tu empresa? ¿Cuántos empleados son? Yo. 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 Sí. Y en cuanto a la venta, ¿ha bajado mucho en comparación con el año pasado o ha sido similar? Similar. En realidad yo he aumentado con respeto a lo que es la parte mecanizada, porque en realidad tengo un crédito, me salió un crédito del CFI, en el cual me permitió comprar unas máquinas. Eso ha dado de que yo tengo un poquito más de producción, ¿no? Me alivia un poco porque ha sido muy rudimentaria el tema de mis artesanías. Ahora está un poquito mejor y ha aumentado por esa razón. Y en el tema compras, bueno, la red de contacto me ha servido. Este año, bueno, se mantiene, con respeto al año pasado, quizás muy poco, muy poco. ¿Y cómo pronosticás un 2019? ¿Cómo lo estás viendo? Y así te digo, ahora medio no es bueno, no es bueno. Pero bueno, hay que tener fe y seguir luchando y seguir mejorando tus productos por la competitividad que hay a través de lo que, sobre todo mi rubro, el tema de bazar o Paraguay, esa cosa que compras por dos pesos. Y bueno, lo mío realmente es muy costoso. Así que tengo que acomodarlo el tema precios y saber salir de esto.